Veamos a continuación cómo registrarnos en la aplicación Imolife. Abrimos la aplicación y nos encontraremos con la pantalla de inicio de sesión. En ella, vamos a seleccionar el botón Registrar. Luego seleccionamos nuestro país de residencia. Nos aparecerá un aviso de confirmación donde seleccionaremos Guardar. Luego hacemos clic a Siguiente. En esta pantalla ingresaremos nuestra cuenta de registro de correo electrónico más la contraseña. Tildamos y aceptamos los acuerdos de privacidad y le damos a Siguiente. A continuación, la aplicación Imolife nos enviará un código de confirmación a nuestro correo electrónico para verificar nuestra identidad. Ingresamos el código y clicamos en Siguiente. Aparecerá una pantalla indicándonos que nuestra cuenta se ha creado satisfactoriamente invitándonos a suscribirnos a su boletín informativo. Obviamos la propuesta de suscripción y automáticamente nos redireccionará a la pantalla de inicio de la aplicación. Ahora agregaremos un dispositivo a la aplicación. Seleccionamos el botón Más y elegimos la opción Escanear el código QR. Buscamos y escaneamos el código QR impreso en el dispositivo. Una vez escaneado el código, nos llevará a la pantalla de información del dispositivo escaneado. Haremos clic en Siguiente y seguiremos las instrucciones que nos ofrece la aplicación y nuevamente seleccionamos Siguiente. Nos pedirá que conectemos el equipo a una red Wi-Fi. Seleccionamos la red e ingresamos la contraseña. Esperamos mientras el dispositivo se conecta a la nube. Ahora asignaremos el nombre del dispositivo y continuamos en Siguiente. Elegimos una categoría de preferencia y finalizamos en el botón Terminar. Nos aparecerá una pantalla invitándonos a probar 7 días gratuitos de almacenamiento en la nube. Puedes activar o dejar para después. Y así finaliza el proceso de instalación de un dispositivo en la aplicación e-Mobile. En los ajustes del dispositivo podemos activar y desactivar las notificaciones de alerta. Activar los diferentes tipos de detección que posee la cámara QE12. También podemos modificar la sensibilidad de captación de movimiento. Y en la zona de activación general asignarle cuáles serán las zonas específicas de detección. En la opción de audio podemos configurar todo lo relacionado a la captación de sonido. Y en el almacenamiento local podemos comprobar la capacidad de nuestra tarjeta microSD. En el área de normas de almacenamiento local podrás configurar las distintas opciones de almacenamiento en donde se puede programar la grabación continua del equipo. Solo debes seleccionar el día y el horario que deseas. También puedes compartir el acceso al dispositivo. La opción de alto rango dinámico es aconsejable activarla en escenarios de alto contraste. En la opción más conseguirás algunas opciones importantes como la rotación de imagen en 180 grados en el caso de usar la cámara de cabeza. En el panel principal encontraremos múltiples opciones de características de la aplicación. Como por ejemplo pausar la grabación, vista múltiple, resolución de grabado, activar y desactivar micrófono, modo pantalla completa, captura de pantalla, grabación de pantalla, incluso también puedes revisar tu historial de grabación almacenado en tu microSD o en la nube.